¡Suscríbete al canal! Un día piensas regresar, espero que no sea tan mal Pero es que ya no aguanto un día más solo En esta gran ciudad, esperando el momento para hablar Y confesarte que más me había enamorado Con tantas cantas, mi corazón para explotar Quisiera decirte que te amas No voy a dejarte de amar No puedo soportar ni un minuto Al saber que te llevas Y aunque muy lejos estás No voy a dejar de soñar En el día en que nos avancemos Que te deje al oído Baby, te deje al oído El sueño siempre ha sido y serás En mi vida junto a ti nada más Llegaré a hacerlo contigo de la mano Y verte con ellos cuando quedamos Que tuve atrás es hoy No tiene descripción No hay una solución Para tantos números Quisiera decirte que te amas Y donde quieras te llevaré Y donde quieras te llevaré Que tuve atrás es hoy No tiene descripción No hay una solución Para tantos números Quisiera decirte que te amas No voy a dejarte de amar No puedo soportar ni un minuto Al saber que te llevas Y aunque muy lejos estás No voy a dejar de soñar En el día en que nos avancemos Que te deje al oído Baby, te deje al oído Será suficiente que te ni te quiero No son suficientes palabras Necesito enseñarte que en mi vida Necesito enseñarte que en mi vida Esperó Y no será suficiente que te digan Te quiero Y tus mágicos Necesito enseñarte que en mi vida Esperó Quisiera decirte que te amas No voy a dejarte de amar No puedo soportar ni un minuto No puedo soportar ni un minuto No puedo soportar ni un minuto No hay una solución No hay una solución Y aunque muy lejos estás No voy a dejar de soñar En el día en que nos avancemos Que te deje al oído Baby, te deje al oído Baby, te deje al oído Baby, te deje al oído Un día piensas besar Espero que no se va a amar Pero es que ya no aguanto Un día más solo En esta gran ciudad Esperando el momento para hablar Llevo y confesarte Que jamás Me había enamorado Con tantas gastas Por eso va a explotar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!